Hola amigos, Daniel Spatz, Daniel Spatz Interviews desde California. Buenos días a todos, buenas tardes. Aquí van a ser las 11 en este momento en punto en California. Todavía bastante calor, así que estamos en los últimos días del verano, que ya comenzó el fall. Gracias a todos los amigos que nos siguen y que nos apoyan. Quiero agradecer públicamente a toda la gente que hace comentarios positivos, que elogian nuestra tarea, que nos apoyan, que ven los videos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su apoyo, a todos. Y con respecto a la gente que nos ve y que no comenta, yo no puedo saber eso, Rafael Fondemora, un gran abrazo. Un gran profesional que lo tuvimos en el canal. Ahí está la entrevista a Rafael. El año pasado fue. Pasa muy rápido el tiempo. Y decía que le agradezco a toda la gente que nos apoya y a la gente que nos apoya, pero no nos pone like, no nos hacen un comentario, porque después yo, de alguna forma, por ahí me conecto con ellos y me dicen, sí, Daniel, veo lo que haces, que entrevistaste a tal abrazo, que entrevistaste a esta, pero le digo, ah, pero yo no puedo saber que lo viste. My dream coach... Thank you, Fakus. Thank you, thank you, thank you. Gracias. Thank you, everybody. Hola, ¿cómo estás, amigos? Todos esperando a Francisco Clavet, que fue 18 del mundo en julio del 92 y ganó ocho torneos. Un amigo, el chino, que es su cumple. Al chino, un beso, un abrazo. Qué chico, el apellido. Mercedes Buenos Aires, ahí está, de ahí es Gustavo Lusa. Chile, abrazo a Chile, JP. Yogur de Mora, también de Chile, un gran abrazo. Mis amigos chilenos que nos siguen tanto. Estoy esperando al señor Clavet. Saludos de Ecuador, que estuvimos disertando el fin de semana. No se pierdan la nota que hice el domingo con Laura Raya y Alejo Aramburu, perdón. Bueno, ojalá que un día podamos entrenar. Abrazo grande, Yogur, querido. Déjame buscar al Pato Clavet. Un gran profesional del tenis español, de la famosa armada de los 80 a los 90, el jugador del 88 al 2003. Así que 18 del mundo. Un abrazo a Arturo Núñez, que me invitó a su programa en Chile. Y muy contento de traerles grandes personalidades del tenis. Vamos a terminar este mes y el jueves tenemos hockey sobre césped. La goleadora de Chile, de Manu Urroz. Cómo no, Yogurt. Hola, desde Madrid. Alberto Ferrer. ¿Algo que ver con David Ferrer? Ahí le mandé la invitación. Pato Clavet, ya te mandé la invitación. Mándame un saludito, algo que estás ahí, para que te enganches en esta interview. Que son charlas, mejor dicho, tiro preguntas y ahí, Unable to Join. Vamos a intentar de nuevo, a ver qué pasó, señor Clavet. Invite. Ahí te mandé la invitación de nuevo. Tienes que aceptar. No sé, lo debes tener configurado. No, 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 yo no opino. ¿Qué opinas de eso? No, yo no voy a opinar. Jorge, ¿cómo estás? Fran Ferrer. Pato, ahí estás, Pato. Yo te mandé la invitación. Ah, amigo. Te mandé, Alberto, cómo era un placer. Te mandé la invitación para que te unas. Le encordaste, Yogurt. Qué bárbaro, qué lindo. Te estoy mandando la invitación. Yo te estoy mandando a ti la invitación para que te unas al vivo. Gracias, Federico. ¿Cómo estás, de Uruguay? Que hoy me mandó un mensaje felicitándome. Y está hablando que le agradezco a la gente que felicita y que apoya. Porque es lindo, ¿no? Un... 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 Unable to join. Algo anda mal, Pato. Mándame... Mándame tú el request. Sal, entra de nuevo y me mandas el request. No sé qué sucede. Tú me sigues. Tú me sigues. Pienso que sí, porque si no, no podrías este... Verme. No me hubieras saludado. Villa Roma. ¡Ey! Cherani, qué lindo. Ya los voy a ir a visitar, amigos. Yo no sabía que ese era el link de ustedes. Porque, no sé. Entonces, mándame... Sal, entra de nuevo y me mandas tú el que quieres estar. Y yo te acepto. O sea, sal y entra. Eso también es. Que la persona me envía a mí el request. Send request to be live. Con Daniel Spacho. No sé cómo es la configuración en español. Yo no tengo en inglés. Bueno. Vamos a ver. Esperemos que se concrete esto. A veces sucede. Si no, voy a salir y voy a volver a entrar. Y vamos a ver la... Pues no tengo ninguna invitación. Ningún request. Entonces, cuando me envíe, Pato, el request. Abrazo. Gracias. Suerte en tus clases. Después la miras más tarde. Eso es lo bueno. Yo utilizo esta plataforma para hacer la entrevista. Pero después queda en el canal de YouTube. Entonces, ahí la pueden ver. No importa que haya 14, 50, 500. A veces hay más personas. A veces hay menos. No importa. A mí no estoy contando las personas que entran. Es lindo que haya gente escuchando, obviamente. Pero si me quedo solo con el invitado, igual la entrevista sigue. Y después se va a bajar al canal de YouTube. Y siempre alguien mira la entrevista. Entonces, no estábamos buscando eso de que, a ver, si hay mil. No, la gente está trabajando esta hora. Pero la hora de España es la hora que me conecto yo, ¿no? Entonces, no sé, tú me estás siguiendo. Yo te volví a mandar la invitación. Bueno, pero no sé, voy a salir. Ahí está, campeón. Me sorprendiste. Me hiciste un ace. Estoy maravilloso con este tema de las redes. O sea, aquí sí que estoy fuera de juego. Perdón. No, no, no. Bueno, vamos 6-2-5-1 para mí. Sí, sí, sí. Y 40-0. O sea, estoy con el ordenador, con el móvil. No, ahí me hiciste un ace, ya te digo, me sorprendiste. ¿Cómo estás? Gracias, Pato. Muy bien. Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. La verdad es que contento de estar aquí, de charlar y de pasar un rato agradable contigo y, bueno, y con toda la gente que nos está escuchando. Sí, cómo no. Le mando un abrazo a Marta, a Jorge, todo el mundo que entra. Sí, generoso. Hay que ser. ¿Tú eres generoso? ¿Te consideras una persona generosa? Bueno, intento serlo. Intento, bueno, pues, ¿sabes? Con la gente que está a mi alrededor, con la gente a la que quiero, ¿sabes? Y que me quiere, pues, sí. Pues ser bondadoso, ser generoso. Y, bueno, pues, compartir con ellos lo que tengo, que al final es lo más bonito, ¿no? Compartir con los que están aturados y con los que quieres. Y también, ahora, ¿sabes? Ya cuando, bueno, ya soy padre hace tiempo, pero cuando tienes hijos también te das cuenta de que, bueno, de que somos unos privilegiados y que estamos en una situación buena y que, bueno, pues siempre que se pueda ayudar a los que más lo necesitan, pues, es una cosa que está bien y que es buena y que, bueno, pues deberíamos un poco concienciarnos, ¿no? En ese aspecto también. Pato, acá ya dieron orden de que la pandemia prácticamente está finalizada. El presidente Biden dijo, terminó la pandemia, dijo él. El que quiera usar, el que no, no use. ¿Cómo está en España el tema? Bueno, aquí ya también está prácticamente no olvidada, pero sí que se ha normalizado mucho la situación. O sea, todavía, pues, hay gente evidentemente hospitalizada, hay casos, pero yo creo que, bueno, pues ya se toma como puede ser una gripe, ¿no? O sea, ya en ese sentido, pues la convivencia es normal y excepto en algunos sitios específicos como pueden ser hospitales, como pueden ser farmacias, ¿sabes? Si en algún sitio más, pues se tiene que utilizar la mascarilla. Pero vamos, para el resto de las actividades y la vida normal no necesitas llevar mascarilla. Evidentemente hay gente que todavía, por precaución, sobre todo las personas mayores, pues la utilizan, sobre todo cuando hay espacios cerrados y con mucha gente. Pero, bueno, yo creo que, gracias a Dios, eso se ha olvidado un poco, ha pasado, y ya tenemos una vida mucho más normal como la que teníamos antes, ¿no? De que empezara toda esta locura. Y el mundo hasta se vio convencionado con el tema de la guerra, ¿no? Rusia, Ucrania, y ustedes están en Europa, obviamente están ahí cerca. En España, ¿cómo se vive eso? Bueno, con preocupación, ¿no? Como creo que en el resto del mundo. Además, es que vienen ahora todas seguidas, ¿no? O sea, termina el tema de la pandemia, parecía que estábamos saliendo del túnel, y ahora viene el tema de Rusia, ya se junta el tema, bueno, pues de la crisis energética. Bueno, pues están dando noticias un poco alarmistas de que el invierno va a ser duro, porque, claro, con las restricciones que va a haber a nivel energético, sube los precios y, bueno, pues no son las mejores noticias, ¿no? Pero, bueno, ya al final casi estamos haciendo callos, nos estamos acostumbrando a que nos den malas noticias, y yo creo que, bueno, pues hay que intentar, pues, bueno, pues vivir de la mejor manera posible, ser positivos e intentar, bueno, pues en lo que se pueda, pues ir para adelante, mirar para adelante y no anclarnos, ¿no?, en las noticias malas y las noticias negativas, sino, bueno, pues todo lo contrario, todo lo que sea positivo, todo lo que sea ir para adelante, todo lo que sea salir de, ¿sabes?, de estos malos momentos y con buena actitud y una, bueno, siendo positivo, pues yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, hablaste de noticias, los noticieros, generalmente los news, son malas noticias, ¿viste? Al final te dan el meteorólogo, el tiempo, alguna noticia de deporte y por ahí alguna buena noticia. O sea, ¿cómo es en España las noticias? Ni el meteorólogo te da las buenas noticias, porque nunca llueve a gusto de todos, ¿no?, como dices, cuando no llueve hay sequía, cuando llueve hay inundaciones, cuando hace frío no toca, no es el momento de hacer frío, cuando hace calor hay una ola de calor que es excesiva, o sea, no estamos justo, nunca es el tiempo ideal, ¿no? Parece que todo viene a destiempo y todo es excesivo o poco. Entonces, yo creo que lo único que nos da noticias positivas y agradables y bonitas es el deporte, ¿no? Eso es lo único. Incluso eso, porque mira, ahora con la retirada de Ferrer también nos hemos llevado de injusto. Claro, claro. Viste que nos preguntan muchas veces, cuando ya somos más grandes, ¿qué haríamos si naciéramos de nuevo, si haríamos lo mismo? ¿Tú volverías a vivir la vida, el tour? Bueno, que tiene tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanto ser totalmente, estar por todo el mundo, cambiar. ¿Harías de nuevo todo eso, vivir esas presiones, o dirías, o a lo mejor harías otra cosa? Lo haría con los ojos cerrados. O sea, creo que mi experiencia como tenista, bueno, pues la puedo calificar de maravillosa, ¿no? Creo que fueron unos años increíbles, disfruté muchísimo. Evidentemente, como tú dices, bueno, pues hay sacrificio, hay esfuerzo, hay mucho trabajo detrás. Pero, como dicen aquí, sarna con gusto no pica, ¿no? Y cuando haces una cosa que te gusta y encima vives de ello, pues, ¿qué se puede pedir más? Viví unos años, de verdad, que increíbles, inolvidables. Y si lo llego a saber ahora, hubiera alargado todavía más mi carrera. Pero en aquellos tiempos, ya a los 35, eras un poco un dinosaurio, ¿no? Te retiraste a los 35. Sí, sí, sí. Bueno, pero bastante, bastante. Claro, en esa época, pues la edad media de retirada, pues eran los 30, más o menos. O sea, que yo llevaba 5 años de bonus. Y además, pues la mayoría de mis coetáneos, de los jugadores de mi generación, e incluso posteriores, ya se habían retirado. O sea, yo me retiré más tarde que, por ejemplo, Verasategui, que Correcha, que esta gente, ¿no? Que son más jóvenes que yo. Y ya no te digo que Javier Sánchez o que Carbonell o que... Claro. Entonces ya me veía como un poco fuera de lugar, ¿no? El abuelete del circuito, ya me miraban mal. Bueno, pero hiciste, sí, fuiste 18 del mundo. Yo mencioné al comienzo, ganaste muchos torneos. Además, jugaste muy bien en cancha rápida. Veo que en los Grand Slams tuviste una excelente actuación. Cuarta ronda, cuarta, tercera, sólido. O sea, un jugador de esos, como se dice, que no te dejaban a pie. Que no abandonabas al entrenador ni a ti mismo. Siempre consistente. ¿Qué te faltó en los Grand Slams? Para, viste, a México en el fútbol, le dicen el quinto partido. Porque México llega a octavo de final, pero nunca puede llegar a cuarto de final en el fútbol. Ya. Y ahí le ponen una presión terrible a la prensa. El quinto partido. Bueno. ¿Qué le faltó a Pato Clavet para una semi, un Grand Slams? Bueno, como tú dices, hice cuatro veces cuarta ronda. Y a veces, bueno, pues es un cúmulo de circunstancias y de cosas, ¿no? El tener un poquito de suerte, a lo mejor, en alguno de esos partidos para haber pasado esa barrera psicológica que a lo mejor son los cuartos de final. Y luego, bueno, pues como tú dices, era un jugador muy consistente, sólido. Era difícil ganarme. No regalaba nada. Pero sí también era un jugador que, bueno, pues mi juego se basaba mucho en el físico, en el esfuerzo, en el desgaste. Y a veces en los Grand Slams, cuando juegas al mejor de cinco sets, pues ya si juegas partidos al principio que son muy exigentes, que te gastan mucho, ya vas acumulando ese cansancio. Y eso hace que de cara a los partidos ya de, ya te digo, cuarta ronda, tercera, pues sean más difíciles, ¿no? Bueno, quizá me faltó un poquito eso, ya te digo, un poquito de suerte en esos partidos, un poquito más de frescura y, bueno, pues un saque como el de Isnes también, ¿no? Pero bueno, no, es broma, la verdad es que, bueno, son partidos que uno perdí con, creo que con Kafelnikov, otro con Becker. Luego tuve uno con Sanguinetti en cuarta ronda de Wimbledon, que quizá fue el que, pues por nombre, ¿no?, pues podía haber ganado ese partido. Pero es cierto que venía de tres partidos anteriores, como te dije, ese año gané a Chino Ríos en 5-7 en Wimbledon en primera. Luego jugué con Willy Cañas y gané también en 5-7. Tuve que doblar porque llovió y jugué con Johansson y ya el partido de Sanguinetti llegué bastante tocado físicamente. Entonces, bueno, al final es eso, ¿no?, pues circunstancias que hacen que esos partidos, pues no los juegues en las mejores condiciones. Pero bueno, contento igual, creo que lo importante es cuando juegas los partidos tener la sensación y la conciencia tranquila porque lo has dado todo y no había más. Entonces, si te ganan así, pues mira, enhorabuena y a seguir. Ahí Andy Sigmund te saluda, que está en Israel. Dice, bueno, que la mejor decisión fue contratarte. ¿Fuiste el entrenador de él? No, no, fui el entrenador de un chico israelí, Isai O'Liel. Él era, bueno... Claro, lo vi en Miami de chiquito en el Orange. Exactamente. ¿Qué le pasó después, Pato, a él? Bueno, sigue jugando, sigue jugando. Ok. Es un chaval, un zurdo muy talentoso, tiene mucho potencial, pero bueno, creo que estuvo parado dos años por el tema del servicio militar. Luego tampoco ayudó mucho y ahora está volviendo a jugar torneos y bueno, es un chaval que, ya te digo, potencial tiene y yo creo mucho en él. Lo que pasa es que esto es dificilísimo, ¿no? O sea, salir al final es mucho una lotería. Pero recuerdo estando con él que en el News Open Junior jugó con Alex de Minor y le ganó en primera ronda. O sea, era de ese nivel. Claro. Hablaste de coach, hablamos de coach. ¿Cuál es la mejor virtud de un coach para Pato Clavet? Pues la mejor virtud de un coach yo creo que es ser empático con el jugador, saber adaptarse. O sea, al final yo me he dado cuenta de que no puedes imponer a los jugadores. Pues antes, en la vieja escuela quizá, era un poco el entrenador, un poco el sargento, ¿no? Se hace lo que yo digo y estos son mis métodos y hay que pasar, ¿sabes? Por aquí o el que quiera bien y el que no, pues a otra cosa. Entonces yo creo que hoy en día lo importante es tener una buena psicología, entender al jugador, saber qué es lo que necesita, saber adaptarse más al jugador. Evidentemente sin renunciar también a tus principios y a tu manera de entrenar y a lo que tú piensas, ¿no? De cómo se debe llevar y dirigir a un jugador y un entrenamiento. Pero saber tener ese equilibrio, ¿no? Entre lo que necesita el jugador y lo que tú quieres enseñar y la manera de hacerlo. Yo creo que al final al jugador hay que llevarle bien. Hay que hacerle que esté contento, que se encuentre en un entorno cómodo, a gusto y hacerle trabajar sin que se dé cuenta de que está trabajando, ¿no? O sea, hay que, bueno, utilizar un poquito de magia y como dicen los sudamericanos, embolatarle para que se crea que no está haciendo nada, que se divierta, ¿sabes? Que disfrute de los entrenamientos y que al final, bueno, pues quitarle tensión, presión, ¿no? Que al final hay mucha y al final cuanto más llevaderos y más agradables puedes hacer llevar, o sea, lleves los entrenamientos, pues eso redunda en beneficio del jugador. O sea, yo creo que es muy importante la psicología, la empatía y saber llevar y manejar los tiempos de los jugadores. Tú sabes que hay una, siempre una batalla entre profesores de tenis y los exjugadores que vuelven en coach. A veces no hay una buena relación, o sea, se miran de reojo. El exjugador dice, este no tiene experiencia porque nunca jugó. Y el entrenador dice, este no sabe nada porque no estudió de tenis. O sea, sabe de tenis, pero me entiendes, no sabe enseñar. ¿Qué aportarías a ese tema que sigue siendo un tema? Yo lo escucho todos los días, ayer hablabas con un colega en Perú, me decía, mira acá, yo no me dan bola porque no fui jugador profesional. La federación, la federación solo le da bola a los exjugadores. ¿Cuál es tu punto de vista de eso, Pato? Yo creo que es complementario el entrenador que no ha tenido la experiencia como jugador y el exjugador que se mete a entrenador. Yo cuando dejé de jugar, bueno, evidentemente tenía una experiencia que me ayudó muchísimo a la hora de entrenar, pero también te tienes que formar, o sea, tienes que aprender, tienes que actualizarte, tienes que incluso, bueno, pues aprender a enseñar, ¿no? Porque, bueno, tú sabes mucho, pero también eso tienes que aprender a comunicarlo, a saber la manera de hacerlo. Y eso te lo da la experiencia y eso te lo da también, pues, el estudiar. Yo siempre digo, oye, yo sí, con los jugadores profesionales, pues, puedo saber más porque he vivido eso, tengo la experiencia, he pasado por situaciones, eso es lo que puedo aportar de más respecto a lo mejor a un entrenador que no ha pasado por eso, que no ha tenido, pues, esos momentos, esas vivencias, esos momentos de presión, ¿no? Ahí sí que yo puedo, en un momento dado, aportar, pues, un plus. Pero yo entiendo que el entrenador también puede aportar muchísimo, que se aprende mucho viendo tenis, estando ahí, estudiando, y que creo que el tenis es uno de los deportes que se aprende más viendo, ¿sabes? Entonces, yo he visto y conozco a grandísimos entrenadores que sin haber jugado o haber tenido, pues, una carrera profesional muy buena, ¿sabes? O con buenos resultados, han sido magníficos. Y, vamos, tengo un ejemplo muy claro en mi hermano, que él fue jugador, llegó a jugar, pero tuvo una carrera corta y como entrenador, pues, me parece que es magnífico, es extraordinario. Ha pasado, ya ha entrenado a muchísimos jugadores, la mayoría de los españoles, ahora está con Karen Kachanov, tiene una experiencia impresionante en el circuito, y lo que te digo, o sea, tiene una cabeza muy buena, es muy empático, y sabe llevar muy bien a cada uno de los jugadores y adaptarse muy bien a las personalidades. Entonces, creo que es complementario. Él te pregunta algo, conversa, algún consejo te pide. No, y yo a él. Él me entrenó a mí la mayor parte de mi carrera, ¿sabes? Y, bueno, pues, sí, evidentemente nos pedimos consejos mutuos, pero yo le considero un magnífico entrenador y, vamos, o sea, mejor que yo, ya te lo digo, ¿sabes? Y, además, creo que con todos los jugadores que ha estado, lo reconocen como tal y en todos, pues, se ha dejado, ya te digo, unas vivencias y unos recuerdos muy buenos y muy positivos. ¿Y qué le falta al chico, a Kachanov, para dar el salto? Un salto final, digamos. Un ganar en un Gran Slam, una final de un Gran Slam. Bueno, ahora lleva semis. Ahí ya rompió una barrera psicológica importante, ¿no? Yo creo que, bueno, él siempre ha estado ahí, tiene, pues, el ranking siempre alrededor del 20, 25. Estuvo un año que ganó un París-Versi, que ganó a Djokovic en la final y estuvo el número 10, si no recuerdo mal. Pero, bueno, es que esto es muy difícil. O sea, cada día van surgiendo nuevos jugadores, la competencia es feroz y no es fácil meterse ahí y, bueno, y romper, ¿no? Y estar en los de arriba, en los top 10. Creo que es un jugador que tiene unos golpes muy buenos, pero, bueno, todavía tiene margen de mejora. Tiene margen de mejora, sobre todo, de media pista para arriba, en la red. Cerrar más los puntos ahí. Y, bueno, pues, es una cuestión, pues, ya te digo, de mejorar ciertos aspectos, ciertos detalles que le ayuden, pues, a hacer ese click y a meterse más arriba. Yo creo que esto de las semis de Deuce Open le va a ayudar mucho psicológicamente y le va a hacer creer en sus posibilidades. Y, bueno, a ver si es otro punto de inflexión, ¿no?, para poder romper ahí entre los mejores en el top 10. Hablaste de barreras y siempre consideré que hay barreras, como dijiste tú, y quiero que tú nos cuentes cuáles son, porque para mí, por ejemplo, la primera ronda es una barrera, ¿verdad? Porque hay jugadores que, viste, dice, perdí 15 primeras rondas a seguir. ¿Cuáles son las barreras en un gran eslamo? ¿Cuártos? Eso es interesantísimo. Nunca se lo pregunté a nadie, sí. Bueno, pues, yo creo que cada uno tiene sus barreras psicológicas, ¿no? Entonces, pues, es poco a poco ir rompiéndolas, ¿no? Son puntos de inflexión que dices, bueno, ya lo he superado, ya voy al siguiente paso. Perdón, Pato, perdóname. Por ahí, para algunos puede ser pasar la quali, ¿no? Claro, es que esa es la primera. Yo creo que ya cuando pasas una quali, dices, bueno, ya, ya he pasado la quali, ya estoy en un cuadro final, ya, ¿sabes? Como que me he quitado un peso de encima. Luego, como tú dices, pues, una primera ronda es importante. En los gran eslam, pues, a mí mi barrera es en los cuartos de final, ¿no? En la cuarta ronda. Ganar un torneo, por ejemplo, es otra barrera. Decir, oye, he ganado un título. Pues eso ya es una cosa que dices, yo ya por lo menos he ganado un título, ya lo tengo, ¿sabes? Entonces, yo creo que cada uno tiene sus barreras, también un poco en función de los niveles. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo que uno de mis puntos de inflexión mayores fue la primera vez que jugué un gran eslam, que fue Roland Garros. Bueno, pues, jugué la previa y pasé la previa. Y antes de eso, pues, había jugado challengers, no había jugado torneos grandes. O sea, lo máximo que había jugado, pues, era, a lo mejor, en frente de 500 personas, como mucho. Y ahí jugué Roland Garros, paso la quali, hacen el draw y me toca con Noah, con Janik Noah, en primera ronda. Y yo, bueno, pues, que yo en ese momento, inconsciente de mí, digo, qué bien, pues con Noah, el ídolo francés, voy a jugar en la pista central y esto, bueno, fenomenal, va a ser una fiesta, voy a disfrutar muchísimo. Claro, no me di cuenta de que pista central son 17.500 personas que, además, van a ir con el ídolo local, que es Janik Noah. Y que, bueno, o sea, yo, ya te digo, he jugado delante de 500. Total, que empiezan a pasar los días y llega el día del partido y yo ya con unos nervios. O sea, que es que no podía estar, vamos, no me tenía en pie. Y el partido lo habían programado, pues, cuarto partido de la central, una cosa así. Justo por la tarde, para cuando viene ya la gente que sale del trabajo. Y, bueno, no sabes, los nervios anteriores al partido. Yo me acuerdo que estaba en esa época con Pato Álvarez y, no, tranquilo, tranquilo, niño, que no pasa nada, que no sé qué. O sea, yo no podía ya, no sabía cómo estar. Perdón, ¿él te daba un plan de juego? Sí, 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 sí. Hablábamos del partido, bueno, la manera de jugar, un poco el planteamiento. Pero, vamos, yo ya es que no atendía a razones. O sea, yo creo que no escuchaba nada. Claro. Estaba totalmente en negro, como fundió negro. Y el partido anterior era un partido de mujeres, que, bueno, pues, iba ganando una fácil. Ya me pongo a calentar, ya creo que va a terminar. De repente la otra remonta, se van al tercer set. Bueno, ya no podía. O sea, de verdad que era una cosa tremenda. Al final, para hacer cortocuento, ya terminan, nos llaman a la pista. Y en el pasillo, yendo para la pista central, me temblaban las piernas, pero literalmente. ¿Te acuerdas cuántos años tenías? Pues, 21, una cosa así. Eso fue en el 90. Sí, 21. Bueno, pero era mi primer gran eslam, ya te digo, así. Y entramos en la pista, y bueno, un clamor, pues, imagínate. Te sentiste así, chiquitito, ¿no? Pequeño. No, te voy a decir. No es que me sentí así. Es que no podía andar. Digo, voy a tropezar y me voy a caer de boca. Y iba pensando en el camino a la silla. Iba pensando, voy a alegar lesión y me voy de la pista. ¡Mira! Ese era mi pensamiento. Tú imagínate el pensamiento positivo que tenía. Voy a alegar lesión, como que me he torcido el tobillo y me voy. Porque, o sea, estoy temblando. No puedo andar, no voy a poder pegarme a la bola. ¡Qué interesante lo que dices! Porque uno siempre dice, Juerda, diviértete, relájate. No, no, pues así fue mi primera experiencia. Entonces, bueno, digo, pues a ver, voy a pelotear y en una de esas hago que me hago daño y me voy. Empezamos a pelotear y cada vez que pegaba Janik en la derecha, ¡oh! Como si fuera una plaza de toros, igual. O sea, la misma cosa. Y yo temblando con la mano, que casi no podía pegar a la pelota. Empieza el partido, 1-0 de él, saco yo, gano el primer juego. Digo, ya está, ya he cumplido. Yo he ganado un juego, ya está esto, he hecho. Ya me da igual, 6-1, 6-0, 6-0. Total que, bueno, saca él, saco yo. Al final va igualado el set, me gana 6-4. Yo ya ahí, ya, como que me había aislado y ya me había centrado en el partido. Y, bueno, ya como que, te digo, me puse, como dicen ahora, que está muy de moda, en la zona. Ya me aislé, de la gente, de todo. Y, bueno, al final el partido fue 7-5 en el quinto para él, que me ganó. ¡Uh! Y tú te ibas a retirar antes del partido. Y yo me iba a retirar. Y ya te digo que fue un punto de inflexión. Te dio confianza eso. Porque dije, si he aguantado esto y he pasado por este calvario y estos momentos, y delante de Noa y en la central de un, ¿sabes? De Roland Garros, yo esto lo puedo, ¿sabes? Lo puedo asumir y puedo con ello. Y entonces... Ojalá que muchos jugadores se vayan a escuchar esto que has dicho, que es espectacular. ¿Y tú trabajabas, perdón, trabajabas con psicólogo? No, no trabajaba con psicólogo en ese momento. O sea, fue una cosa... Lo tuve que llevar yo solo y vivirlo solo. Y, bueno, hacerme mis trabajos mentales para, bueno, pues para ayudarme y poder, ¿sabes? Pensar de una manera positiva, aislarme y, ya te digo, y llevar el partido y manejarlo, ¿sabes? Claro. Y gestionar esa presión que sentía. Porque al principio mi cabeza estaba en retirarme y luego eso se viró y, ya te digo, pues jugué... Yo siempre digo que fue mi derrota más dulce. Porque me hizo ver que podía gestionar eso y que podía jugar a ese nivel y que podía jugar con los mejores y en los escenarios más grandes. Y, de hecho, a los tres meses gané mi primer torneo en Hilversum. Después de eso. Mira, eso te dio todo un, como si dices, un boost of confidence. Totalmente. O sea, fue un punto de inflexión en mi carrera, ¿sabes? Total, total. Y como eso es lo que hablamos, ¿no? Son puntos de esos que te marcan y dices, bueno, pues un paso más. Aquí ya, ¿sabes? He dado la vuelta a la tuerca y pasamos a la siguiente fase. Sí. Qué bárbaro. Y cada uno, como dices, tiene su punto de inflexión. Y a veces no lo da nunca, ¿no? Y en el rank impacto es igual, por ejemplo, romper la barrera de los 100, ¿no? Muchos jugadores se quedan en la puerta de los 100. Sí, sí. Son cosas que te hacen click, que dan confianza y te hacen pasar, como en los videojuegos ahora, ¿no? Pasamos a este nivel, ¿sabes? El romper de los 50, por ejemplo. Pues esa era una barrera. ¿Cuál sería, perdón, 100, 50, 30, cómo es? Porque acá hay mucha gente que te está escuchando, profesores, jugadores, y es lindo eso. Bueno, yo creo que la de los 100 es importante, ¿no? La de los 100 yo creo que es la más importante. Pero, perdóname, cuando un chico quiere ingresar, tiene un punto, está a 1.800. ¿Cuál sería la barrera? ¿1.000, la primera, superior? Bueno, tampoco puedes pensar así, en 1.500. Yo creo que hay que centrarse más, ¿sabes? En tener un trabajo bien programado, en marcarse metas, pues más, a lo mejor a nivel de puntos. Venga, vamos a intentar sacar aquí tal y tal puntos más a corto, medio plazo. Bueno, sí, medio plazo más o menos, pero no meterse la presión de decir, bueno, ahora tengo que meterme, ¿sabes? Entre los 500, ahora entre los 400. Perdón, ahí dice una persona, Facu, dice, el primer punto ATP, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 eso es importante. Sí, pero también es irreal a veces el primer punto ATP porque hoy en día hay futuros, hay torneos, ¿sabes? Que, bueno, pues puedes, vamos, ganar un punto ATP que es irreal, que realmente no es un punto ATP. Bueno, pues ha sido un torneo que está en la conchinchina, ¿sabes? Y ahí, pues, se te ha tocado con el wildcard de allí y ganas un punto. Vale, está bien, te hace ilusión porque ya estás en el ranking ATP y, bueno, pues ya te puedes ver en las listas, ¿no? Pero vamos allá de eso. Yo creo que no hay que obsesionarte tanto con el tema de los rankings o de los puntos, ¿no? Hay que trabajar bien, hay que tener, bueno, pues ya te digo, un programa, yo creo que con lógica, con orden, sin volverse loco y, bueno, los resultados al final llegan, ¿sabes? Lo que tenga que llegar, llegará, pero no es, venga, ahora tengo que hacer tantos puntos o me tengo que meter entre los 500. Además, cada jugador tiene una edad de maduración diferente. Hay gente que rompe muy pronto, muy joven, a los 18 años, otro que a los 23, pues ya alcanzas la maduración, otro que más tarde, o sea que esas, ya te digo, etapas de maduración, hay que vivirlas y cada uno lo tiene que hacer a la manera que le corresponde, ¿no? Porque no puedes verte o no puedes ver todos los jóvenes, ¿sabes? O reflejarse en lo que ha hecho Alcaraz ahora con 19 años. Y yo no tengo ningún punto. Digo, si te fijas en eso, estás mal, ¿sabes? Claro, son excepciones, como fue Rafa también, ¿no? Exactamente. O perdóname, como fue Becker, Vilander, Chang, que ganaron tan jovencitos. Claro, claro. O sea, yo me acuerdo que cuando Vilander ganó con 17 años Roland Garros, yo estaba estudiando en el colegio y entrenaba una hora, tres horas a la semana. Mira. Y Vilander es dos años más, o sea, más mayor que yo. O cuando Becker ganó Wimbledon, yo estaba estudiando y entrenaba en mi pueblo, en Aranjuez, en pista de tenis quick, tres horas. Y luego jugó más tarde, unos años más tarde, con Boris Becker en Roland Garros. Y él ya, ya te digo, o sea, a los 18 años, 17 años, había ganado Wimbledon. Y yo no sabía si iba a jugar al tenis o si no iba a jugar. No es que no tuviera un punto ATP, es que no sabía si me iba a dedicar a jugar al tenis. Estaba estudiando. Mira, y después llegaste, ¿dónde llegaste, no? Y sobre todo, y luego jugué con él, ¿sabes? Claro. No, no, no puede ser. De Rafa, Novak, Roger, en los Big Three, ¿tú te retiraste en el 2003? ¿Es verdad? ¿Está bien? Sí, 2003. Claro, cuando Roger gana su primer Wimbledon ese año. Sí. Pero, Rafa, ¿le faltaba todavía? No sé si estabas jugando los Futures en el 2003. Jugaste con el, bueno, jugaste con Roger. Jugué con Roger, sí, sí, sí. Jugué con Roger. Una gran experiencia, un buen recuerdo. Sí, sí. En Cincinnati, en el 2000. ¿Y le ganaste? Sí, sí, sí. Porque ahí hablabas. Me da un poco de apuro decirlo, pero sí. Bueno, no, pero no importa. No, no, yo os lo digo. Yo estoy orgullosísimo, ¿no? De haberle ganado, ¿no? Y la verdad es que para mí es una de las cosas más bonitas que puedo contar, ¿no? De mi carrera. ¿Y se veía, creías ese genio ya en...? Sí, era un talento de la naturaleza. O sea, se le veía y era una bestia, ¿no? Como jugaba, lo bien que jugaba. Bueno, evidentemente, cuando yo le gané no era el número uno. En ese momento yo creo que estaba entre los 40. Había ganado Wimbledon Jr. Ya tenía una progresión muy, muy buena. Pero todavía no había roto, como tú dices, no había ganado ningún número en el slam. Estaba en el momento ese de irrupción, de, bueno, de explotar y de convertirse en lo que, bueno, luego ha sido, ¿no? Además es muy gracioso porque, para que veas un poco también la calidad humana de Roger, muchos años más tarde, ya siendo yo entrenador, él todavía jugaba, bueno, él no jugaba, no, ya era un gran campeón. Había ganado muchísimos, gran slam. Yo era entrenador de Santiago Giraldo. Entonces, quedábamos para entrenar. Queda Santi para entrenar con él en Cincinnati. Yo venía de España. Le quedaba con Federer para entrenar. Ah, fenomenal. Entonces, bueno, pues quedábamos ahí, sabes, en Cincinnati. Hasta los entrenamientos, pues lo ponen ahí, van los espectadores. Bueno, se llena eso. Es una barbaridad, ¿no? Es como si hubiera partido en la pista central. Entonces, vamos al entreno con Santi, con el preparador físico, creo que era Orficio, y yo. Que no podíamos entrar en la pista porque estaba abarrotado. Entonces, por favor, dejan pasar, que es que vamos a entrenar con Federer. Entonces, llegamos a la pista y cinco minutos más tarde llega Federer, pues con todo el equipo. Ahí, bueno, la gente ya como loca, aplaudiendo. O sea, como si entrara, bueno, bueno, no sé. Dios. Un artista, ¿no? Un artista, un artista. Un rockstar. Viene educadísimo, como siempre, sabes, como un caballero, donde estábamos nosotros. Saluda a Santi, saluda al físico. Bueno, yo le conocía, ¿no? Del circuito, de haber jugado con él. Y de, bueno, luego como entrenador. Entonces, me saluda, me da la mano muy educadamente y me dice, Francisco, fue aquí, ¿no? Digo, fue aquí, ¿qué? Aquí donde me ganaste. Y me señala la pista, que era el gran stand, ¿sabes? Dice, fue en esa pista y me ganaste en el 2000. Y digo, sí, sí, pues sí. Y el tío, pues, para que veas un poco, primero, la memoria que tiene y luego que, bueno, no le queman prendas en, bueno, en recordarme algo bonito para mí y en decirme, mira, aquí me ganaste. Y además, fue en este año y fue en esa pista. Y la verdad que fue un detalle muy bonito y que a mí me hizo mucha ilusión, ¿sabes? ¡Qué clase! No, el tío, además, fue muy relajado, muy suelto y, nada, un bonito detalle, la verdad. No, hermosas historias, estás contándole, no, a esta, mira, imperdible esto. En la Copa Davis, tú tienes un papel, ¿no?, directivo, directriz. En la, sí. Bueno, estamos con David Ferrer en la Copa Davis, él es el director y yo, bueno, es un director de la Copa Davis. ¿De todo el evento? De todo el evento, de todo el evento, no solamente de lo que se juega en España. De la fase de grupos que ha sido ahora, sino de todo el evento en general. Lo que pasa es que, bueno. Te quiero preguntar, porque inclusive escuché críticas de exjugadores. Sí. Que, bueno, y gente, aficionados, ¿no?, que no les gusta este formato. Porque, obviamente, recuerdan la tradicional Davis, que tú has jugado, seguramente. Sí. Y, ¿cómo se ve? ¿Qué balance hay hasta ahora? ¿Hay chances de que vuelva el viejo formato o ya esto es para siempre? Yo creo que el viejo formato no. Yo creo que este formato es el que va a prevalecer de momento. No sé si con algún cambio, evidentemente, bueno, pues hay que ver un poquito también la opinión de los jugadores, del público. No es fácil encajar la Copa Davis con todos los jugadores, con todos los países dentro del calendario que hay, que es muy exigente. Pero yo creo que se van haciendo avances, ¿no? La primera vez se jugaron todos en Madrid, en la caja mágica, que yo creo que fue excesivo. Porque, al final, pues, bueno, pues veían los partidos de España, pero había otras eliminatorias que no te enteraban ni que se estaban jugando, ¿no? Entonces, eso se modificó para el año siguiente. Se hizo el tema también de las cuatro sedes, que yo creo que es muy bueno. Porque, bueno, pues en cada uno de los países, pues ya tienes a tu público local que va a animarte. Y eso, pues, ayuda mucho también. También, entonces, ahí se va avanzando y se van viendo cosas y se van viendo fallos que, bueno, pues se van intentando mejorar, ¿no? Eso es lo que se ha hecho en esta edición también, lo de las cuatro sedes. La idea es que, bueno, pues esto vaya rotando y que no solamente es en Europa, sino que también salga fuera de Europa y que se juegue, pues, en otros escenarios, ¿no? Se juegue, pues, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Asia. Ah, perfecto. Exactamente. O sea, esa es un poco la idea, sobre todo la fase de grupos. Y luego, pues, la fase final que se va a jugar ahora en Málaga con los ocho mejores, que creo que está bien. Al final, el concepto es como si fuera una Copa Mundial de tenis, como si fuera un Mundial de fútbol, pero en tenis, ¿no? Tú vas a un Mundial de fútbol, a tu selección, pero puedes ver también a otras selecciones y a otros países. Yo creo que es bonito, pues, a tus jugadores, pero también, oye, si juega, pues, Djokovic, o si juega Félix Auger, o si juega, pues, otro de otro país, ¿sabes? Bueno, si juegas y sipas, oye, pues, ¿por qué no ir a ver ese partido también, no? Yo creo que es una fiesta, vas a un sitio, a ver tenis, a animar a tu país, pero también a ver a otras selecciones y otros partidos que pueden ser interesantísimos, ¿no? Entonces, es un poco... Sí. No, no, perdón, los jugadores, ¿qué feedback? Pues hay de todo, hay de todo. O sea, hay jugadores que no están muy de acuerdo, que no les gusta mucho este formato. Hay otros que les gusta mucho, ¿sabes? Que, pues, se sienten más a gusto. Y yo creo que, además, también es cierto que es más dinámico, ¿no? Antes era el mejor de cinco sets, eran cinco puntos. Ahora son tres puntos. Es el mejor de tres sets. El doble juega un papel decisivo, porque la tercera parte, ¿sabes? De la eliminatoria son los dobles, con lo cual yo creo que iguala mucho también las eliminatorias, ¿no? O sea, ahora un país que tenga una pareja buena de dobles, pues es muy dura. Por ejemplo, ahora España te toca en Mala contra Croacia, que tiene a Metic y a Pavic, que son los números uno. Y ya es un punto muy complicado de ganar. Más tienen a Zilic, más tienen a Chorich. O sea, es una eliminatoria muy igualada. Entonces, el que sea eliminatorias, ya te digo, un día y se juegue todo en un día, yo creo que eso lo hace más atractivo, ¿no? Para la gente. No lo hace tan cansado, que son al mejor de cinco sets. Se hace en tres días una eliminatoria. Es más dinámico, ya te digo, más igualado. Entonces, yo creo que por ese lado, yo creo que es más atractivo, ¿no? También para el público en general. Claro, vamos a ver cómo evoluciona. Sí, pero bueno, esto es, al final, ya te digo, que no se puede hacer al gusto de todos. Trial period. Ah, bueno, nunca se puede. Please, como se dice en inglés, please everybody. Sí. El físico, ¿no? Porque ustedes, que fueron atletas de LID y los que son, viste que se dice el deporte salud. Pero, ¿para ustedes es salud el deporte? El nivel que juega, mirá, están todos, terminan a veces rotos. O sea... No, 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 el deporte profesional no es salud. Eso. ¿Cómo quedaste tú? La entrevista es para ti. ¿Te pasó factura algo? No, bueno, tengo mis dolores por las mañanas. Me cuesta ponerme los calcetines, pero vamos, por lo demás, bien. No, bien, bien. La verdad es que no, gracias a Dios, pues no tuve muchos problemas ni muchas lesiones. Solamente, bueno, tuve que operar una artroscopia de la rodilla, pero no fue nada importante. Pero sí es cierto que, bueno, que al final, y sobre todo cuando ya vas cumpliendo años, pues todo ese esfuerzo, ¿sabes? Toda esa exigencia que has tenido y todo el trote que le has pegado al cuerpo, pues al final te dice ahora, pues ahora te la voy a dar yo, ¿no? Ahora te vas a alterar un poquito. Y, bueno, pues tengo, pues ya te digo, pues la espalda, la zona lumbar sobre todo, pues bastante... ¿Pero puedes jugar tenis? Sí, sin problema, puedo jugar, puedo jugar sin problema. Pues la muñeca me duele un poco, pues de vez en cuando, pues la cadera, ¿sabes? Pues te pega un grito. Pero bueno, en general, ya te digo, toco madera. De momento, pues sí, sigo entrenando, sigo jugando, sigo dando mis clases. Y no tengo, ya te digo, grandes dolores que me imposibiliten, pues la práctica del tenis. ¿Y con Kachanov jugaste o no? No me digas que nunca. No, no jugué, no, no jugué. ¿Nunca pelotaste con él? No, no, tengo ganas, tengo ganas. Te quería preguntar cómo se sentía la pelota de él, mirá. No, bueno, no he jugado con él, pero sí he jugado con otros jugadores profesionales. Y la verdad es que, bueno... ¿Y qué diferencia? Bueno, jugaste con Becker, con Noah, con Federer, todos grandes de tu época, Kakáfónikov, Safin, todo. La lista debe ser eterna. No nos alcanzaría a este vivo, pero la diferencia de la pelota. Fernando González, no sé si jugaste. Sí, 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 jugué, jugué. Ahí está, Rodik, por ahí, Rodik se... Bueno, Sampras, te vi en Wimbledon, ayer anoche me puse a ver el 2001, partidazo. Partidazo, sí, sí. Ese es otro de mis partidos, ¿sabes? Que lo recuerdo con muchísimo cariño, el jugar ahí en la catedral, inaugurar, porque fue partido inaugural. Sí, sí, sí. Era una alfombra eso, y entrar en la pista central con ese silencio, ¿no? De esa pista que es increíble. Y la verdad es que para mí fue una vivencia increíble, vamos, extraordinaria. Ahora, ahora, te pregunto yo, porque viste que uno está, lee, siempre tente fe, le puedes ganar a todos, viste, el romanticismo, la filosofía de que si le puede ganar a todos, sea optimista. ¿De verdad pensabas que le podías ganar a Sampras en Wimbledon? Bueno, siendo realistas, sabía que era una tarea, pues casi misión imposible, ¿no? Pero bueno, siempre, ya te digo, o sea, no salgo... Te faltaba Tom Cruise ahí en la... Te faltaba Tom Cruise, sí, 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 exacto. Pero bueno, o sea, salí con toda la ilusión del mundo a dar toda la batalla posible. Y luego un poco, cuando estás en el partido y cuando ves cómo se va desarrollando, también te vas dando un poco cuenta, ¿no? De las posibilidades que tienes, de las chances que hay de poder ganar. Lo importante es estar siempre ahí, intentar, bueno, pues no descolgarte y no rendirte. Es decir, oye... ¿En qué te tienes que enfocar cuando vas a jugar con un monstruo delante? Bueno, pues en jugar punto a punto, en estar muy concentrado, sobre todo con Sampras, pues la idea era intentar conservar el servicio, ¿sabes? Porque a él era casi imposible. De hecho, creo que no tuve ni un punto de ninguna bola de break, con lo cual mi idea fundamental era intentar, ya te digo, pues mantener mi servicio, jugar muy concentrado en esos momentos y intentar llevarlo al tiebreak. Ya en el tiebreak ya es distinto, ¿no? Aunque él, con el saque que tiene, pues sobre el papel tiene más ventaja, pero ahí sí se me abrían más posibilidades, ¿no? De poder, pues dar el suto... Robarle algún putito. Rebañarle algún, ¿sabes? Algún set. Y luego, pues como yo te digo, a partir de ahí, oye, pues si ganas un set, pues mira, pues vamos a ver qué pasa, vamos al siguiente, ¿no? A lo mejor le entra un poquito el miedo, aunque no suele pasar, pero bueno, hay que ir muy paso a paso, muy poco a poco y sin volverse loco, decir, oye, vamos a intentar hacer esto, vamos a intentar llegar al tiebreak y a ver ahí, ¿sabes? Si podemos arañarle, pues algún set. Pero ya te digo que fue una experiencia muy, muy bonita. Y mi favorito de toda esa época era Agassi, Andre Agassi, ¿jugaste contra él? Sí, con Agassi jugué muchas veces. ¿Y cómo era, a ver, porque a mí me fascinaba su juego, este, ¿cómo era tenerlo delante a Andre? A ver, llévanos, como si estuviéramos viendo a través de tus ojos, ¿cómo se veía la figura de él? Era como un rockstar, o sea, era jugar como si estuvieras jugando con, yo qué sé, con, pues, Freddy Mercury. O sea, llevaba ya solamente, incluso antes del partido, ¿no? Todo la aureola que llevaba, ¿sabes? Toda la gente, todo el equipo, todo lo que despertaba, la atención, ¿no? La admiración que había alrededor de él, era como una estrella de Hollywood. Y la verdad es que la primera vez que jugué con él fue en Roland Garros y me metí una paliza, pero ya me metí una paliza simplemente porque te impresionaba, ¿no? Estar delante de semejante jugador, que era un icono, y la manera que golpeaba la bola con esa violencia, ¿no? Pues ya te intimidaba. Entonces ya te ganaba solamente con la presencia. A mí en ese momento, que también empezaba, pues con su presencia ya me intimidaba de tal manera que, bueno, pues que ya salía medio derrotado. Eso, perdóname, ¿eso tienen los grandes? ¿Te intimidan con la presencia? Mucho, al principio mucho, ¿sabes? Que esa es otra de las cosas, ese es otro de los puntos de inflexión que también logré al final darle la vuelta y que al principio me costaba mucho porque cuando salía a jugar con ellos, pues me intimidaban y decían, joder, si es mejor que yo. ¿Cómo puedo ganar a un tío que saca mejor o que la pega mejor o que tiene mejor físico, ¿sabes? Que juega mejor que yo. Entonces también fue un trabajo mental y psicológico de decir, oye, vale, juega mejor que tú, es mejor que tú, en teoría y normalmente a lo mejor te va a ganar más veces, pero el tenis no es solamente como le pegas a la pelota, hay muchas más cosas. Hay táctica, también le puedes hacer jugar peor a él, le puedes llevar a tu terreno, le puedes jugar de una manera, ¿sabes? que no se sienta cómodo. Entonces, bueno, hay que darle la vuelta un poco a la tortilla y mentalizarte y saber que, oye, utilizando tus armas y jugando tácticamente de una manera correcta, le puedes ganar también. Y así, bueno, al principio no ganaba a ninguno de los top y al final lo que me gustaba era jugar con esta gente, ¿sabes? Eso es lo que me motivaba más. Y de hecho, bueno, la mayor parte de mis triunfos con los top ten fue más adelante, ¿no? Al principio no ganaba nadie. Y con Agassi, pues la verdad es que era muy bonito jugar con él, muy bonito, porque era un reto, era un reto a nivel táctico jugar con él. ¿Qué buscabas tú como zurdo? Pues yo le jugaba mucho por el medio. ¿Por el medio? Por el medio, porque él era un jugador muy rápido, sobre todo de cuatro o cinco pasos. Cuanto más le abrías, él te abría más. Tenía unas manos rapidísimas, tenía unos ángulos increíbles de todos los lados. Entonces yo le jugaba más por el medio y alto, y sobre su derecha, sobre la parte de la derecha. Y ahí le incomodaba más. El pegarle desde el medio de la pista, pues ahí le hacía más daño. Entonces, bueno, ya cuando la tenía más corta, cuando podía ya con más garantías apretarle, ¿sabes? Y, bueno, forzarle más, pues ahí intentaba moverle. Pero si intentaba jugarle de tú a tú, ahí las tenía, vamos, tenía todas las de perder. No había manera. Me jugaba más rápido, me jugaba con más ángulos, fallaba menos, y al final, bueno, pues el que corría más era yo. Entonces era un poquito variarle, variarle alturas, intentar que no pegara dos bolas iguales. Perdón, ¿le molestaba el slice o no? Bueno, le molestaba más. Ahí no podía pegarle tanto, ¿sabes? Las bolas por arriba le molestaban también. Era un poquito de variarle alturas, velocidades, que no diera dos bolas igual, ¿sabes? A él le encantaba jugar con ritmo, que le pegaras con ritmo como jugaba, y ahí te quemaba la bola, ¿sabes? Entonces la idea era sacarle de ritmo que no tuviera ese ritmo que a él le gustaba, con el que le gustaba jugar, ¿sabes? Y tengo una anécdota con él, porque en el torneo de Scott Dale, jugué cuatro años seguidos con él. ¿Te tocaba siempre? Todos los años. Parecía que el organizador ya lo ponía. Sí, sí, sí. Pues me tocó cuatro veces, y me ganó dos, y le gané dos. Y en uno de los años que le gané yo, gané el torneo de Scott Dale, que fue el último que gané en mi carrera, que fue el mejor torneo de mi carrera. Porque además fue en rápida, y gané a tres top ten en ese torneo. ¿Quién es? ¿André y quién más? André, Hewitt, Leighton Hewitt en semis, y Magnus Norman, que en esa época estaba en top cinco. Hewitt era otra pared, ¿no? Hewitt era otra pared, que era otro de los jugadores con los que me gustaba jugar. Porque era un jugador que le encantaba que le presionara, que era, como dicen, ¿no? En Estados Unidos es un counterpuncher. Counterpuncher, sí. Que jugaba a la contra. Entonces yo me acuerdo que al principio le jugaba, intentaba ganarle los puntos, y claro, al tío le encantaba. Porque cuanto más le forzaba, pues él jugaba más a gusto, era rapidísimo, y ostras, me pasaba por todos los lados. Y entonces le dije, vale, pues contigo voy a jugar de otra manera. Entonces lo que hacía con él era cederle la iniciativa y que fuera él un poco el que dictara y el que tuviera que tomar, ¿sabes? La iniciativa de... ¿Qué le hacía? ¿Le aflojabas la pelota? Le aflojaba más, le tiraba más por la derecha también y por el medio, para que él fuera un poquito el que tomara la iniciativa. Y jugarle, ¿sabes? A que él, bueno, pues tomara las riendas, ¿no? Del punto también. No jugarle cada vez a intentar yo ganarle los puntos, porque ahí era... No es que no le podía desbordar. Era imposible. Qué lindo todo lo que estás contando a la gente que nos apasiona el tenis, le va a encantar. Porque esto no está en los libros. No, eso era al final, pues vas aprendiendo, ¿no? Lo que te digo. Al principio juegas, juegas de una manera y dices, joder, de esta manera no funciona el tema, ¿no? Entonces tienes que ir buscando las maneras de hacer daño tácticamente y de buscarle las cosquillas al rival. O sea, cada uno lo hace de una manera, ¿no? Entonces, pues con este era así. Entonces era la manera de hacer el daño. Pero, Pato, ahora que se juega tan rápido, ¿qué diferencia... A ver, te quiero preguntar, porque tú estás ahí, además estás viendo, y estuviste en la cancha y ahora lo ves ahí. Sí. ¿Tanto más le pegan fuerte ahora que antes? Es que estos grandes, ¿eh? Que nombraste, no estoy diciendo por ahí un chico que estaba del 300 del mundo. ¿Es verdad que la velocidad de la pelota ha crecido tanto, tanto o no tanto? Bueno, ha crecido. Tanto, tanto, yo creo que Agassi la partía. O sea, quemaba la bola, ¿no? O cómo sacaba Sampras, o cómo sacaba Filipousis o Ibanisevic. Claro. Yo creo que no tienen nada que envidiar a cómo sacan ahora los grandes sacadores, ¿no? Y cómo le pegaban a la bola. Pues ya te digo, pues Safin o Ríos, lo que le corría la bola a Ríos, ¿no? A Becker, bueno, pues sí. Es verdad que a lo mejor ahora el término medio de los jugadores y la velocidad media sí ha subido. Pero bueno, es que tienes que ver cómo son ahora los jugadores, ¿no? De mi época, ahora, a lo mejor la media de altura son, pues, 10 centímetros más, ¿no? Ahora la media de los jugadores, pues, 1,90. En mi época era 1,83 o 1,85. A lo mejor, pues, 5. 5 centímetros. Pero es que eso, eso es mucho, ¿sabes? Entonces, ahora están, son más fuertes, son más altos. Se los ve, porque antes en tu época eran muy delgaditos, ¿no? Todos. Sí, 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 sí. Mucho, mucho. Entonces, ahora... Becker parecía gigante. Un tanque, sí, sí. Y Filipousis, ¿no? Pero es que ahora son todos así. O sea, es Bedev, que parece un FIFA y mide dos metros. Y además de dos metros, es que se mueve como si midiera un 80. O sea, antes un jugador de dos metros, o sea, se movía con dificultad, le costaba moverse en los desplazamientos. Ahora son atletas. Bedev mide dos metros y mira cómo se mueve. O sea, es que se estira, llega todo, es increíble. Entonces, sí es cierto que físicamente han evolucionado. Han evolucionado las peces, han evolucionado el jugador. Tanto, perdóname, tanto... Perdóname, Pato, las raquetas, los encordados, ¿tanta diferencia hay con la de ustedes, tu época? Yo jugaba con tripa. Yo empecé con tripa. Eso ya no existe casi. Vamos, a lo mejor alguno... ¿Nadie juega con tripa ahora? Con cordaje híbrido, a lo mejor. Yo creo que Federer con híbrido, ¿sabes? Mitá y mitad. Mitá sintético y mitad tripa. Pero tripa solo, ninguno, ¿sabes? O sea, ahora son todos cordajes sintéticos. O sea, y se ha evolucionado. Ha evolucionado los cordajes, han evolucionado los materiales de las raquetas, ha evolucionado todo. De hecho, también es cierto que yo creo que ahora las bolas no son tan rápidas como antes. Incluso las superficies no son tan rápidas. Se ha unificado un poco porque si seguía la cosa por esos derroteros, al final era imposible jugar en pistas rápidas. Porque era demasiado rápida. Yo me acuerdo en mi época que las pistas rápidas a veces eran como de hielo. Hoy las pistas rápidas son mucho más lentas que antes. Mucho más, ¿sabes? Y competir en todas las superficies es mucho mejor. Se ha enseñado a jugar en los diferentes tipos de superficie. Ahora la hierba es más lenta que lo que era antes, ¿sabes? Antes, yo me acuerdo en mi época, había los típicos terrícolas que jugaban la temporada de tierra. Y luego ya cuando venían los cubiertos y eso, ya empezaron la pretemporada, vamos. Y después para el césped le daban la copa a Sampra, ya directamente. Exacto, vamos. Incluso en mi época, cuando venían... Yo he pasado años que no he ido a jugar a Wimbledon, ¿sabes? Porque decía, bueno, ¿qué hago ahí yo? La primera vez que fui a Wimbledon, perdí en primera y dije, nunca vuelvo. Y estuve tres años sin ir. Tú sabes, perdón. Gras o error, me arrepiento totalmente. Porque luego me encantó, aprendí a jugar y es, vamos, casi mi gran slam favorito, ¿sabes? Pero bueno, al final se aprende de la experiencia y hay cosas que dices, bueno, pues mira, tonto fui, pero vale. No, no, pero bueno, todos vas aprendiendo, como dices. Ahora, te quiero preguntar, cerrando porque está escucharte, ustedes en España se expresan muy bien, les gusta hablar, cuentan cosas, no se guardan nada. Realmente tuve una gran experiencia. Es un placer, además, contigo, que haces unas preguntas que son muy interesantes, los tiras de la lengua y bueno, siempre es un placer, ¿no? Gracias. Contar anécdotas y historias y detalles. Bueno, ahora lo estás viviendo, lo estás viviendo porque tú escuchabas mis entrevistas, pero nunca me habías vivido. Sí, 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 no, no. Bueno. Te espero para la segunda parte, antes de que terministe, ya te espero para la segunda parte. Obviamente. No, te quiero preguntar de la cabeza porque estos grandes, de todas las épocas que hubo grandes, siempre, Leiber, no estoy comparando jugadores, los grandes que hicieron la diferencia en tu época, después Nadal, Federer, Novak, ahora Alcaraz, está empezando, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque todos se entrenan, tienen fisio, tienen manager, todos tienen, todo, raqueta, sponsors. Sí. Estos tipos, pero de todas las épocas, los grandes. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo hacen la diferencia? ¿Qué tienen superior a ustedes? Tú que estuviste ahí 18, fuiste un gran jugador. O sea, no estoy, no es, yo lo veo por televisión toda la vida. Dani, si lo supiera, hubiera sido un grande de estos. Pero, pero, ¿qué? Entonces, estabas ahí jugando y después viendo y decís, coño, estos tipos, ¿qué hacen? Porque lo que en serie se juegan bien los puntos importantes, saben ganar jugando mal, te digo lo que ya se repite mucho. ¿Qué más tienen? Son mentes privilegiadas, o sea, son cosas que, bueno, pues, vale, como tú dices, o sea, hay cosas que, bueno, son las tópicas, ¿no? Pues, saben jugar viendo puntos de la presión, las saben manejar mejor. Bueno, al final, pues, yo creo que han nacido un poco, ¿no? Con esos dones, ¿no? Que tienen en esa cabeza. Pero, bueno, también hace mucho, pues, la carrera, ¿no? Porque Djokovic al principio no era así. Federer tampoco era así. Era un tío que, bueno, le costaba, se enfadaba mucho, se iba del partido. Yo creo que al final, también, cuando tú vas rompiendo barreras, cuando vas, ¿sabes? Es quemando a tapas, cuando vas superándote, cuando vas viendo que, bueno, que te vas convirtiendo en un súper estrella, que tienes, sobre todo, ya te hablo de estos niveles, ¿no? De que ya ganas un gran slam. Todo eso te va influyendo y te va haciendo ver y te va mentalizando y te, no sé, te va creando un... Te va como moldeando la cabeza, ¿no? Dicen, oye, que he ganado un gran slam, que puedo ganar otro, ¿sabes? Que puedo ya ser número uno. Entonces, yo creo que nadie, al principio, tú le preguntas a Federer, en la vida creo que pensó que hubiera podido tener esa carrera, o Djokovic, o Rafa, ¿no? En la vida. Entonces, yo creo que, bueno, eso es un proceso que se va creando en la mente de esta gente y que, evidentemente, bueno, al final hay que valer y hay que saber, ¿sabes? Manejar eso y hay que, bueno, pues tener, aparte del juego, pues unas cualidades excepcionales de todo. Porque, al final, yo digo que estos superclases es que se junta todo, ¿no? Se junta que tienen un nivel tenístico el mejor, con unas capacidades físicas increíbles, con una cabeza privilegiada, con una capacidad de resiliencia, o sea, es todo, ¿no? Son la pieza del puzzle y todo al máximo nivel, ¿no? Pero para llegar a ese nivel de excelencia y de mentalidad y de cabeza, yo creo que es, bueno, pues que al final vas viendo que vas haciendo historia y que vas consiguiendo metas y que, bueno, que estás ahí y que ya no hay nadie que te pare. Y que, bueno, ahora la siguiente, y ahora la siguiente, y ahora el siguiente, ¿sabes? Y luego también el jugar esos partidos increíbles que han jugado entre ellos, esas finales, ¿sabes? Que, bueno, que han pasado por situaciones de presión y, vamos, que para otros sería inaudito, pues todo eso les hace más fuertes, ¿no? Yo creo que, además, es una cosa que se ha dicho mucho, ¿no? Ellos, al final, se han retroalimentado y se han hecho mejores, ¿sabes? Hablo del Big Three, ¿no? Se han hecho mejores unos a otros. A lo mejor si solamente hubiera estado Federer, hubiera ganado el Sol 20 de un gran slam. Se hubiera cansado antes. Se hubiera aburrido, ¿sabes? Porque ya tengo 15 y es que ya no tengo motivación, ¿no? Estos, yo creo que ha sido todo lo contrario, ¿no? Han alargado sus carreras y se han retroalimentado y han provocado, bueno, pues que hayan conseguido estas marcas que son impensables, ¿no? Entonces, yo... Ahora, Pato, perdón, la gente está muy contenta, gracias. Diez a los dos, dice Rafael Fondemora. Un saludo, Rafa. Alberto Ferrer te saluda. Alberto Ferrer, ayer estuve cenando con él. Mira, yo le pregunté si era algo de David, yo no sabía. No, es un amigo de la infancia que le dije, oye, mañana tengo la entrevista, tienes que entrar. Un abrazo a él. Rafa, te quiero preguntar del futuro. Viste que siempre hubo grupos de grandes jugadores. Leiber, Newcomb, Emerson, después Connors, Villas, Borg, McEnroe, Becker, Lendel. Yo lo digo siempre a los profesores jóvenes que estudian. Vos sabés que a veces no tienen idea quién fue Lendel. Quién fue... Profesores. No estudian la historia. Es importante, yo creo que es muy bonito además, ¿no? Exacto. Pero, ok, después vinieron Hewitt, Roddick, Nalbandian, pero obviamente fue menos, ¿no? No fueron tan dominantes. Después apareció Rafa, Roger, Novak... Bueno, no es que fueron tan dominantes, es que yo creo que coincidieron en el tiempo con Roger, que... Claro. O sea, los masacró. O sea, ves, eso es una mala suerte el haber nacido con estos tres monstruos en la misma época. Porque un Hewitt, un Roddick, esta gente podría haber ganado muchísimos más Grand Slam si no hubieran coincidido en el tiempo con estos animales. Claro. Ahora, juégate un poco a Murray también, yo creo que a mí Murray merece estar ahí. Andy, bueno, sí. Y sabes quién va a brinca, ¿no? Ganó tres Grand Slams. Tienen un mérito increíble. O sea, te digo que es meritorísimo. O sea, son tres, pero para mí cuentan como si hubieran sido seis o siete, porque ya te digo. Es que han luchado contra dioses. Entonces, Murray tiene tres, pero que ha perdido, no sé, cinco finales, seis finales, ¿no? O sea, por eso te digo. Y va a brinca tiene tres, que en las tres ha ganado dos a Djokovic y una a Rafa. O sea, eso es un mérito increíble. Tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, te quiero preguntar del siguiente, ¿quiénes serían para ti? ¿A quiénes ves? Entonces, que digas, Daniel, y a toda la audiencia que nos escucha, este grupito de dos o tres me parece que van a dominar los próximos diez años. ¿De dos o tres? Bueno, no sé, los que quieras, porque viste que siempre son dos o tres. Por eso yo te nombré grupos. Sí, sí, sí. Pues mira, yo no porque sea español y después nada, pero al cadáver le veo con muchas posibilidades de ser uno de los que dominen, ¿sabes? En los próximos años el tenis mundial. No porque haya ganado ahora, sino yo creo que es un chaval que lo tiene todo. Tiene un potencial tenístico extraordinario. Creo que es un jugador completísimo en todos los aspectos. Hace todo bien. Físicamente es una bestia y creo que de cabeza también anda muy bien. Es un chaval con los pies en el suelo, muy humilde, muy bien dirigido por el entorno, por Juan Carlos, que también, bueno, pues sabe lo que es eso y ha pasado por todas esas etapas, que creo que es bueno, ¿no? En este caso, pues el tener a alguien que te cuente pues todo eso, ¿sabes? Y cómo manejarlo, es importante. Entonces, yo creo que Calcaraz es uno de los candidatos. A mí me encanta Ziner también, Janik Ziner. Es otro de los jugadores que veo con mucho potencial. También muy buena actitud en la pista, muy buena cabeza, muy centrado. Tiene unos golpes demoledores de fondo de la pista, saca bien, bate todo bien. Es un tío muy consistente y muy sólido. Y luego, pues después de eso, pues me gustaban mucho Zizipas. Me gustaban mucho Zizipas, pero en los últimos tiempos es un jugador que, bueno, intercala los buenos resultados y etapas buenas del año con otros periodos en los que pierde, ¿sabes? Entonces, en primeras rondas le falta un poquito de consistencia, ¿no? No está terminando de, bueno, de romper o de hacer los resultados que se esperaba de él, ¿no? Y bueno, por supuesto están ahí los Mepedev, Esverev, que yo creo que van a estar ahí, ¿sabes? Entre los mejores también en ese grupo de los mejores. Otro que me gusta mucho, pero que no termina todavía de conseguir esa solidez, es Félix Sauger, el canadiense, que puede ganar a cualquiera, pero también puede perder con cualquiera, ¿no? Entonces, esos son un poquito los que veo más ahí, pero si tengo que escoger dos, ¿no? Más dominantes que van a estar ahí, pues yo te diría Alcaraz y te diría Sinner, los que más me gustan. Sí, perfecto. Y para toda la gente... No creo que vaya a haber un dominante, creo que también, pues sobre todo ahora en los primeros años, se van a repartir más, sobre todo los torneos grandes, ¿sabes? Porque ya te digo, pues los Esverev, los Mepedev, esa gente yo creo que van a ganar en gran gran seguro. Fato, y para la gente de Sudamérica, Latinoamérica, que te va a escuchar, regálales, ¿quién fue el mejor jugador, los mejores, si quieres, más de uno, jugadores sudamericanos que tú has visto? Que yo he visto. O bueno, que has enfrentado, que has visto que fueron para ti los mejores. Bueno, para mí, pues el Chino Ríos me parece que era un fuera de serie, un talento de la naturaleza, un privilegiado de esos que están tocados con la varita mágica, y para mí, ya te digo, quizá el más talentoso, no sé si el mejor, pero el más talentoso. Luego Andrés Gómez, gran jugador, buenísimo jugador. Y no sé, no me quiero olvidar de nadie, yo creo que ha habido grandísimos jugadores en Sudamérica, muy buenos, pues argentinos muchísimos, ¿no? ¿Cuál argentino? A ver, para ti, ¿el mejor argentino que viste? ¿El mejor argentino que vi? Es que vi a Zabilas. Vi a Zabilas, vi a Klerk, a mí Klerk me encantaba, José Luis Klerk, ¿sabes? Me encantaba, Morcoria, Gaudio, Zabaleta, todos estos eran buenísimos. Y Nalbandián, Nalbandián sentía debilidad, sobre todo cuando jugaba contra mí, que me tenía de hijo, que era una maravilla, no había manera, o sea... Bueno, pero él te agarra al final. Del potro, espectacular, del potro, la manera de golpear la pelota que ha habido tantos, sino, no, a mí Nalbandián me agarró al principio y al final. Y siempre que me agarró, o sea, me hizo un traje. Era difícil. Voy a contar la última anécdota ya de irnos con Nalbandián. Me había ganado siempre y yo me iba a retirar en el Mutua de Madrid, que se jugaba en indoor en esta época. Era la primera que se jugaba en indoor. Y me toca en primera ronda con Nalbandián. Y digo, joder, Nalbandián, mi fiesta negra, digo, no puede ser. Total que, bueno, vale, primera ronda, me toca con Nalbandián. Me metí dos y tres. O sea, pero no te digo, me hizo un traje, o sea, hacía lo que quería. Y digo, mira, yo así no me puedo retirar. O sea, no me puedo retirar en casa de esta manera, he perdido en primera. Total que alargué mi retirada seis meses más. Y me retiré en el torneo del spin-out, que se jugaba en verano, que era un challenger. Y que además ese año me acuerdo que lo ganó Rafa Nadal, un tal Rafa Nadal. Mira, ¿qué? Yo jugaba seis meses más para tener una retirada más digna. ¿Qué? ¿Y no te tocó Nalbandián? No, gracias a Dios no jugaba a challenger. Me podía haber tocado Nadal, ¿eh? Me podía haber tocado Nadal, pero no tuve esa mala suerte. No, qué lindas historias has contado. ¿Tus hijos juegan? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. Uno de 17 cumpleaura y uno de 10. Juegan por afición. Les gusta mucho, sobre todo a mi hijo mayor, le encanta. Es un loco del tenis. Juego mucho con él. Mi hijo de 1993. Y digo, bueno, mira, a ti te voy a enseñar a sacar. Y ya con eso tienes medio ganado. O sea, luego el resto ya, ya no quiero saber nada. Pero, no, les encanta el tenis. ¿Y qué va a hacer él? Pues él va a estudiar. Está estudiando, va a estudiar. Le encantaría hacer algo relacionado con el tenis. ¿Sabes? Le encantaría, pues, yo le he dicho, mira, jugar al tenis ya es un poco tarde, ¿no? Pero en el tenis yo creo que si estudias, ¿sabes? Hay mil puertas que se te pueden abrir desde la gestión, desde el tema del entrenador, desde el tema del director de algún club, desde el tema del management, ¿sabes? O sea, hay mil cosas. Hay muchas, muchas vertientes. Y mil, ¿sabes? Mil puertas que se te pueden abrir. Entonces, yo creo que eso es bonito, ¿no? Que no solamente es jugar. Pero tienes una niñita de 10, dijiste. De 10, sí, sí. Y ella, chiquita, es pequeña. Ella, sí, es chiquita, juega muy bien, tiene mucho talento. ¿Churda o derecha? Es diestra, sí, sí, sí. Pero es delgadita, se mueve más que yo, o sea, corre lo que no es más. Y muy talentosa. Pero juega, juega tenis. Sí, juega, juega, juega. Pero juega, ella quiere jugar en serio. Ella dice que sí, pero bueno, hace eso, baila, es fallera mayor, es de Valencia, o sea, hace muchas cosas. Pero bueno, no, yo la verdad es que con mis hijos nunca he querido forzarles para nada. Nunca. O sea, siempre les he dicho, digo, oye, haced un deporte, el que queráis. El que queráis es el tenis mejor, porque en eso os puedo ayudar yo más, ¿sabes? Porque, hombre, si algo entiendo un poquito, pues es de tenis. Y después de, pues, pues, ayudar, jugar, todo lo que queráis de mí, pero nunca forzar. Pato, perdón, te estoy escuchando un poquitito alejado. ¿Me escuchas ahora? Ahora, perfecto, se te había ido un poco la voz. Vale. Porque te digo que no he querido forzar nunca, ¿sabes? Pero ella tiene un entrenador o la entrenas tú? ¿Me escuchas? Ahora sí, pero ¿tiene un entrenador o la entrenas tú? No, no, tienen entrenador. O sea, entrenan en, están en Valencia, viven en Valencia con su madre y entrenan allí. ¿Sabes? Lo que pasa es que cuando están con... Ah, ok. Ahí se te perdió. Juega conmigo, entreno, o sea, lo que haga falta. Fantástico, Pato. ¿Qué haré? ¿Tus padres viven? Mi madre, mi madre. Mi padre falleció hace muchos años, ¿sabes? Cuando yo jugaba todavía al tenis. De hecho fue, fíjate, jugando en Wimbledon. De un partido con Carbonell en cinco sets. Y bueno, ya mi padre estaba enfermo, ¿sabes? Y ese día, esa noche nos llamaron para decirnos, ¿sabes? Que había fallecido. Así que hasta... Esa derrota fue buena, vino bien, ¿sabes? Entonces, pero nada... ¿Tu madre está bien? Mi madre está muy bien. Está fenomenal. Tiene 83 años. La veo cada domingo. Y disfrutamos mucho. Y bueno, somos cuatro hermanos. Nos juntamos siempre que podemos los domingos para comer. Y bueno, pues la verdad es que gracias a Dios, la familia muy bien, ¿sabes? Estamos muy contentos. Bueno, y quiero que cierres, Pato, y te agradezco mucho, con un consejo. Ahí pedían, y te iba a pedir un consejo a los padres de tenistas. Porque, viste, hay tantas historias que escuchamos de abusos, de depresiones. Dale, dale, a ver, inclusive a los papás que entrenan a sus hijos, ¿no? Porque hay muchos, muchos, especialmente, muchos papás coaches. ¿Qué les dirías lo más relevante que les puedas decir? Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo te hablo de mi experiencia, y de lo que he visto, y de lo que he vivido, y de lo que, sabes, pues como padre, pues puedo sentir con mis hijos, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es intentar, bueno, que si lo piden ellos y les gusta, pues que jueguen, evidentemente. Oye, y dejarles que jueguen, pero sin ponerles una presión extra, ¿no? Yo creo que, al principio, sobre todo, lo que tienen que hacer es divertirse, disfrutar con el tenis, ¿sabes? Porque es que si no, al final se van a quemar, no van a disfrutar, y al final lo van a terminar dejando. Entonces, yo creo que lo fundamental es que a ellos les guste jugar al tenis, es hacerlo, y que ellos, ¿sabes? Lo pidan, y que dicen, oye, quiero más, quiero más, y hacerles ver y entender que si quieren luego dedicarse, que es un camino muy difícil, que es un camino de mucho sacrificio, de mucha renuncia, de mucho esfuerzo, y que además, después de todo, es una lotería, y que lo normal es que no te toque, porque juegan millones de personas, millones de niños, y llegan muy pocos. Entonces, al final, hay que tomárselo, bueno, pues como un reto, como un, ¿sabes? Como una cosa que te gusta, y bueno, pues decir, oye, si quiero intentarlo, lo voy a intentar, y hasta donde llegue, y ya está. Y si no llegas, pues no pasa nada, es lo normal, y si no, oye, pues ya te digo, hay mil cosas alrededor del tenis que son muy bonitas también, ¿sabes? Y que te pueden ayudar, y que te pueden, oye, pues, que puedes vivir de ellas, y que puedes ser felizmente, feliz igualmente. Claro, ahora dijiste, perdón, algo magnífico, lo normal es no llegar. Lo normal es no llegar, claro. ¿Hay que decirle eso a los padres? O sea, ¿los entrenadores deberían decirle eso a los padres? Creo que sí, hay que ser honesto y realista, es que es lo normal, o sea, coge el porcentaje de gente, de niños que juegan, y de los que llegan. Entonces, es que a las pruebas me remito, ¿sabes? ¿Tú tuviste amigos que no llegaron? Muchos, muchos. Y yo llegué, ya te lo contaré más adelante, en la segunda sesión, pero mi historia con el tenis no es la normal. O sea, ya te digo que ya te la contaré en otras ediciones. Bueno, queda Netflix, el segundo capítulo. Queda en el segundo capítulo, y te contaré mi historia y cómo empecé yo, y cómo me hice tenista profesional. Pero, bueno, ya te da una pista. O sea, cuando Becker ganaba Wimbledon, yo estaba en Aranjuez jugando una hora, ¿sabes? A la semana al tenis. Y él ya era campeón de Wimbledon. Y tiene un año más, tiene un año más que yo. Claro, hubiera sido impensable. Impensable, impensable, ¿sabes? De hecho, yo cuando empecé a jugar, es que ni me planteaba si iba a llegar o no. Es que ni lo pensaba. O sea, yo no. Mi idea era, yo voy a probar dos años. He tenido la oportunidad que he conseguido un, ¿sabes? Un mecenas que me va a ayudar y que me patrocina, y voy a probar dos años. Y si no me va bien, estudio una carrera y otra cosa, ¿sabes? Y te fue bien. Y me fue bien. Bueno, ahí ya nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. No, pero igual contaste historias. Lo que pasa es que era muy interesante escucharte del tour, de la Davis, que hablamos, y de todo. La cabeza, los grandes. Creo que viste, como digo siempre, cursos gratis, porque esto es gratuito, lo tiene todo el mundo. Pato, gracias de corazón. En serio, a la gente está muy contenta. Así que lo importante es que has dejado muchas cosas. Gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, de verdad, por darme esta oportunidad. Siempre es un placer hablar de tenis, ¿no? Y contar batallitas de estas, que bueno, la verdad es que al final lo que te digo son vivencias. Y cuando tú me preguntas, oye, ¿haría algo? ¿Qué haría si estoy contento? Pues ya solamente hablar de tenis y hablar de esas experiencias y de esos momentos, pues me pone contento, ¿no? Y la verdad es que he pasado un rato fantástico. He disfrutado muchísimo. Oye, mira, en lo que haya podido ayudar, pues a, bueno, te digo, a la gente, a los padres, y bueno, y que se hayan sobre todo entretenido, ¿no? Con estas anécdotas, pues fenomenal. Y enhorabuena a ti, de verdad, por el programa. Creo que haces una magnífica labor. Muchas gracias. De hacerlo muy bien. Magnífica labor, ¿sabes? He visto todo el personal que pasa por tu programa, y la verdad es que, bueno, o sea, esto es digno de hacer una serie de Netflix, pero de verdad. Así que nada, lo dicho, que muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, y a tu disposición cuando quieras. No, muchas gracias, sí. ¿Dónde estás, perdón? ¿En qué ciudad vives? En Madrid. Estoy en Madrid. No, no, voy a estar yendo el año que viene, así que ahí te aviso. Oye, pues bienvenido eres, de verdad, ¿eh? Aquí te espero con los brazos abiertos. Muchas gracias, campeón. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Y cariños a la familia, a tu hermano, a todos, y... Te lo agradezco. Gracias a todos que están conectados. La próxima vez que hablemos, ya habré pegado bolas con Kachanov, ya te diré lo que siento. Bueno, acá te voy a mandar un tarrito por si andas mal. Mira, te mando a Australia Open. Perfecto. A ver si... Pero hay un pequeño problema. Está vacío. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, un abrazo. Igualmente, Daniel, un abrazo fuerte. Gracias, campeón. Bendiciones, gracias a todos. Adiós. Abajo al canal de YouTube, así que va a quedar ahí. Te paso el link cuando termine. Perfecto. Te agradezco mucho. Chao, campeón. A ti. Eterno agradecimiento. Gracias. Adiós. Hasta pronto. Chao.